Se me perdió la cartera, ya no dejó más dinero, ya no dejó más dinero, se me perdió la cartera. ¡Bamos! ¿Cómo está usted? Estamos asombrados. ¿Por qué asombrados? Porque con mucho respeto, Indira está rica, ¿viste? Dejo con respeto, con respeto. Mira, cara de viste, te voy a decir una cosa. ¿Me dio? Cara de viste. Bueno, a ver. Mira, bimba chorizo, te voy a decir. Ah, pero ¿cómo me dio ahora? Bimba chorizo. ¿Pero qué es esto? Te quiero decir que tú eres mi amigo, ¿viste? No, si no, tú eres. Tú eres mi amigo, yo te defiendo porque la gente viene, te dice cabezepuerco, te dice, y tú vas a decir una cosa, me acuerdo, el que te vuelva a insultar. ¿Qué le va a hacer? Le voy a pedir con una tetilla, pero sin Anastasia, se la voy a arrancar. Ane, 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 Ane. Ane, Ane. Ane, bueno, sin Ane. No, anestesia. Ah, bueno, sin anestesia, se la voy a arrancar, porque no se pueden meter contigo porque tú tienes cara de puerco, pues. No se es meter, eso es bullying, eso es bullying, eso no puede seguir pasando. Lin, 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 lin. Lin, bueno, eso es lin, pues. No. Bullying. Ah, pero termina de decir la frase, me tienes loco, es lin o es bullying. Ok. Que la gente no se meta malas contigo porque ahí se la van a ver conmigo, una vaina, oye, una vaina fina. Ya. Porque tú tienes tremenda rata, pero eres fino. Vete, vete. Me acaricia con esta y me pega con esta. No, 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 te voy a decir, no. Sí, viene él. Oye, Calucho, yo sabés que no...